Música Jefe, hola ¿Qué tal Lidia? Bien Estamos en La Paz Estamos masticando un poco de coca Ah, ¿sigues masticando coca? Jefe, te canto una canción No, no No, no Tengo un fan Y uno que no quiere que cante por nada del mundo Jefe quiere conquistar una paseña Ayer me tomé una paseña y casi se me apaga la tele A ver, ¿qué me pasa? Oh, estamos yendo a la traga del vestuario ¿Bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tus zapatos No, de verdad No Jefe, ¿cómo va la historia? ¿Tiene bien? ¿Qué tal? Me encanta No me veo, no sé qué es ¿Pero? No, de verdad Ella viene a la mente Claro, como una plataforma que se muere Sí Se verá como otro campo Ian Un saludo para Perú en inglés Eh... Yo lo salgué Para Perú 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 Sí, Perú Está súper especial el personaje Encuentro que Que es interesante Desde Como está planteado De que una cantante peruana Cante en En una canción De un chileno Grabando un video En Bolivia Es como... Tiene mucho sentido Y... Y... Y como está vestida además Se ve lo más bien Y... 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 A ver... Báila, báila un poco A ver... ¿Qué acción va a tener en el video? Claro... Es que para todos los... Con la cámara vamos a ir en ruedas Así... Para... Y tú vas a estar conectado a la cámara Encima de una plataforma Y eso va a decir que la cámara Contigo está... O sea, solo voy a estar parada En un solo... Sí, va a parecer que está frotando Como si fueras un espíritu Lo hace entrar desde el humo al lugar Como frotando así Sí Sí Los zapatos Deja un cuadrito Ahí es que me está haciendo ¿Qué es lo temático? Es... ¿Listo? 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 ¿Cómo está tu postre? Very bueno Estoy comiendo... Estoy comiendo postres... compartidos... de Jepe y la chame. Jepe, ¿cómo está el postre? Está muy bueno, sí, quesito este. Tartarete y fruto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya va bien! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Mamá! ¡Llegamos! 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 ¡Estaba muy rico! ¡Mamá, teníamos que comerlo! ¿Cuál era el chico de hotel aquí? ¡Llegamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.